Oye, ¿qué te voy a decir? Dime Oye, esto de felicitar las navidades todos los años Siempre igual, qué aburrimiento ya, ¿no? Ya te digo, siempre el mensajito cachondo de turno Los duendes con la cabeza bailando O a la costa a la ortega de turno Si, la verdad es que ya todos los años Hacen que parezcan el mismo año Porque siempre igual Oye, otra cosilla Dime Oye, esto de felicitar las navidades todos los años Siempre igual, qué aburrimiento ya, ¿no? Ya te digo, siempre el mensajito cachondo de turno Los duendes con la cabeza bailando O a la costa a la ortega de turno Si, la verdad es que ya todos los años Hacen que parezcan el mismo año Porque siempre igual Oye, otra cosilla Oye, otra cosilla Dime Oye, esto de felicitar las navidades todos los años Siempre igual, qué aburrimiento ya, ¿no? Ya te digo, siempre el mensajito cachondo de turno Los duendes con la cabeza bailando O a la costa a la ortega de turno Si, la verdad es que ya todos los años Hacen que parezcan el mismo año Porque siempre igual Oye, otra cosilla Dime Oye, esto de felicitar las navidades todos los años Siempre igual, que aburrimiento ya, ¿no? Que aburrimiento ya, ¿no? Como empezamos a la ortega de turno Está bien Está bien Está bien ¡Suscríbete al canal!